El ministro de Cultura Felipe Huitrago llegó al cuarto petrolero en compañía del alcalde Alfonso Eljas, formalizando tres áreas de desarrollo naranja, que permitirán impulsar a artistas y emprendedores de industrias creativas con grandes beneficios en infraestructura y en materia financiera, como la extensión de impuestos de renta y descuentos de industria y comercio para quienes desarrollen sus proyectos culturales, audiovisuales, artísticos y todas las apuestas creativas en estas áreas. Trabajar juntos rápido y hacer realidad antes de que se acabe el año, la delimitación de al menos tres áreas de desarrollo naranja, distritos culturales y creativos para la transformación de Barranca Bermeja, para una transición de una dependencia de la economía extractiva, una economía de las ideas, una economía de turismo cultural, una economía en la gastronomía y en todos esos saberes, en esa riqueza y diversidad cultural que tiene el territorio de Barranca Bermeja, que es maravilloso y que lo que queremos es celebrar la cultura, conectar las oportunidades con los cultores, con los artistas, con los creadores. Buitrago anuncia que se comprometerá con los diferentes proyectos en conjunto con los senadores de la República para impulsar el desarrollo cultural de la región. Estamos comprometidos a acompañar el proceso, a empujar, a impulsar los proyectos de transformación y el alcalde tiene varios formulados, tendremos que formular más, tendremos que hablar con los amigos senadores y representantes en el Congreso para que nos apoyen con los recursos para poder hacer realidad estos sueños, pero lo más importante es que contemos con el apoyo de la comunidad, porque sin ellos esto no tiene sentido, esto solamente tiene sentido cuando la comunidad lo apropia y se vuelve protagonista en darle sostenibilidad y continuidad a estos procesos. Se espera que en el 2021 estas tres áreas de proyección naranja puedan beneficiar a industrias culturales y comunidad en general en la diversificación de la economía en el puerto petrolero.